Día 32 Usa lo que Dios te ha dado Por cuanto a nosotros mismos, hemos sido moldeados en todas estas partes Excelentemente formadas y operando maravillosamente en el cuerpo de Cristo Sigamos adelante y seamos aquello para lo que fuimos creados Romanos capítulo 12 Dios merece lo mejor de ti Dios merece lo mejor de ti Él te formó con un propósito y espera que explotes al máximo lo que te ha dado Él no quiere que envidies ni te preocupes de las habilidades que no posees Sino que te enfoques y uses los talentos que te ha dado Cuando intentas servir a Dios de maneras para las que no estás formado Es como meter un cubo a la fuerza dentro de un círculo Es frustrante y produce resultados limitados También es una pérdida de tu tiempo, de tu talento y de tu energía La mejor manera de vivir tu vida es sirviendo a Dios de acuerdo a tu forma Para lo cual debes descubrir tus dones, aprender a aceptarlos y a disfrutarlos De modo que puedas desarrollarlos a su máxima expresión Descubre tu forma La Biblia dice No actúes desconsideradamente Sino trata de encontrar y hacer Lo que sea que el Señor quiere que hagas No dejes que otro día se te vaya Comienza a encontrar y clarificar lo que Dios quiere que seas Y hazlo Comienza evaluando tus dones y recursos Tómate un tiempo Mira honestamente en lo que eres bueno Y en lo que no lo eres Pablo aconsejó Trata de tener un estimado sano de tus capacidades Haz una lista Pregúntales a otras personas su opinión sincera Diles que estás buscando la verdad y no cumplidos Los dones espirituales y las habilidades naturales Son siempre confirmados por otros Si piensas que has sido dotado para ser maestro o cantante Y otra persona no está de acuerdo contigo ¿Qué crees? Si quieres saber si tienes el don de liderazgo Pues mira sobre tus hombros Si nadie te sigue No eres un líder Haz preguntas como estas ¿Dónde he visto frutos en mi vida Que otras personas puedan confirmarlos? ¿En qué he visto que soy exitoso? La evaluación de tus dones espirituales Y los inventarios de tus habilidades Pueden tener valor Pero son limitados en su utilidad En primer lugar Están estandarizadas de manera que no cuentan dentro de tu singularidad Segundo No hay definición de los dones espirituales enlistados en la Biblia De manera que cualquier definición es arbitraria Y representa casi siempre un prejuicio denominacional Otro problema Otro problema es que mientras más maduro eres Más propenso estás al manifestar las características de cierto número de dones Puedes estar sirviendo, enseñando o dando generosamente Más allá de la madurez porque es tu don espiritual La mejor manera de descubrir tus dones y habilidades Es experimentando en las diferentes áreas de servicio Yo pude haber tomado cientos de exámenes para determinar mis dones y habilidades cuando era joven Y nunca haber descubierto que recibí el don de la enseñanza Porque nunca enseñé Sucedió solo después de que comencé a aceptar oportunidades para hablar Que vi más resultados Recibí confirmación de otros Y me di cuenta de que Dios me había dotado para que hiciera eso Muchos libros llegan a descubrir este proceso al revés Enseñan Descubre tu don espiritual para que conozcas qué ministerio se supone que tienes Realmente esto opera de manera opuesta Comienza sirviendo Experimenta en diferentes ministerios Y descubrirás tus dones Hasta que realmente no te involucres en el servicio No sabrás para qué eres bueno Tienes docenas de habilidades y dones escondidos que no sabes que los tienes Porque nunca los has puesto a prueba Así que te exhorto a que hagas cosas que nunca antes has hecho No importa cuan viejo seas Te insto a que no dejes de experimentar He conocido muchas personas que han descubierto talentos escondidos A sus 70 y 80 años Conocí a una corredora de 90 años Que ganó una carrera de 10 kilómetros Sin descubrir que disfrutaba correr Hasta que llegó a los 78 años de edad No trate de encontrar tus dones Antes de enrolarte a servir en algo Simplemente empieza a servir ya Descubre tus dones involucrándote en el ministerio Intenta enseñar, dirigir, organizar Tocar un instrumento o trabajar con los jóvenes Hasta que realmente no te involucres en el servicio No sabrás para qué eres bueno Si no funciona, llámalo experimento No fracaso Eventualmente descubrirás para qué eres bueno Considera las oportunidades y la personalidad Pablo aconsejó Haz una exploración cuidadosa de quién eres Y el trabajo que estás haciendo Para que entonces te sumerjas en él Otra vez Esto ayuda a recibir retroalimentación De quienes mejor te conocen Pregúntate a ti mismo ¿Qué es lo que realmente disfruto hacer? ¿Cuándo me siento vivo completamente? ¿Qué es lo que hago cuando pierdo la noción del tiempo? ¿Me gusta la rutina o la variedad? ¿Prefiero servir en equipo o por mí mismo? ¿Soy introvertido o extrovertido? ¿Soy más pensador que perceptivo? ¿En qué disfruto más compitiendo o cooperando? Etcétera Examina tus antecedentes y extrae las lecciones que aprendiste Revisa tu vida y piensa en cómo has sido formada Moisés les dijo a los israelitas Recuerden hoy lo que han aprendido acerca del Señor A través de sus experiencias con él Olvidar las experiencias no es bueno Esta es una buena razón para mantener un diario espiritual Pablo, preocupado por los creyentes de Galacia No podía desaprovechar el dolor que ellos habían pasado Así que les dijo ¿Fueron todas sus experiencias desaprovechadas? Espero que no Raras veces vemos el buen propósito de Dios en el dolor El fracaso o la vergüenza Mientras lo vivimos Cuando Jesús le lavó los pies a Pedro le dijo Tú no sabes ahora lo que estoy haciendo Pero después lo entenderás Solo en retrospectiva Entendemos cómo Dios usa los problemas para bien Extraer las lecciones de tus experiencias toma tiempo Te recomiendo que tomes un fin de semana completo para un retiro Y hagas una revisión de tu vida En la que puedas hacer un alto para que veas Cómo Dios ha trabajado en momentos decisivos en tu vida Y consideres entonces Cómo quiere que uses esas lecciones para ayudar a otros Hay recursos que pueden ayudarte en esto Acepta y disfruta tu forma Dado que Dios conoce lo que es mejor para ti Deberías aceptar con gratitud cómo te hizo La Biblia dice ¿Qué derechos tienes tú, un ser humano, para interrogar a Dios? La vasija no tiene derecho de decirle al alfarero ¿Por qué me hiciste de esta forma? Sin duda, el alfarero puede hacer lo que quiera con la arcilla Tu forma fue determinada soberanamente por Dios Para su propósito De manera que no debes resentirte o rechazarla En vez de tratar de reformarla tú mismo Para parecerte a alguien Deberías celebrar la forma única que Dios te dio Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros Habilidades especiales Lo que Él quiere que tengamos de su bodega rica en dones Parte de aceptar tu forma Es reconocer tus limitaciones Nadie es bueno en todas las cosas Y ninguno es llamado a hacerlas todas Cada uno tiene sus roles definidos Pablo entendió que su llamado no era para llevar a cabo todas las cosas O con placer a cada uno Sino que se enfocó solo en el ministerio particular Que Dios había formado para Él Por eso Pablo dijo Nuestra meta es estar dentro de los límites del plan de Dios Para nosotros La palabra límites Se refiere al hecho de que Dios asina a cada uno Un área o campo de acción para el servicio Tu forma determina tu especialidad Cuando tratamos de ampliar demasiado nuestro ministerio Más allá del radio de acción Para el que Dios nos ha formado Sufrimos estrés Así como en una competencia A cada corredor se le da un carril para que corra en Él Individualmente debemos correr con paciencia La carrera particular que Dios ha puesto delante de nosotros No tengas envidia de los corredores de la línea próxima a la tuya Solo enfócate en terminar tu carrera Dios quiere que disfrutes usando la forma que te ha dado La Biblia dice Asegúrate de hacer lo que debes Porque después disfrutarás la satisfacción personal De haber hecho tu trabajo bien Y no necesitas compararte con cualquier otro Satanás tratará de robarte el gozo del servicio en dos maneras Tentándote para que compares tu ministerio con el de otros Y tentándote a conformar tu ministerio con las expectativas de los otros Ambas son trampas mortales que te distraerán del servicio De la manera en que Dios quiere que lo sirvas En el momento que pierdas el gozo en tu ministerio Comienza a considerar si una de estas tentaciones es la causa La Biblia nos advierte que nunca nos comparemos con otros Haz tu propio trabajo bien Para que entonces tengas de qué estar orgulloso Pero no te compares con otros Hay dos razones por las que nunca debes comparar tu forma Tu ministerio o sus resultados con ningún otro Primero Encontrarás siempre a alguien que parece estar haciendo mejor trabajo que el tuyo Y eso te desanimará O hallarás siempre a alguien que parece que no es efectivo como tú Y eso te llenará de orgullo Cualquiera de estas actitudes te pondrán fuera de servicio Y te robarán tu gozo Pablo dice que es necio compararnos con otros Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos Con algunos que se recomiendan a sí mismos Al medirse con su propia medida Y compararse unos con otros No saben lo que hacen La Biblia el mensaje lo parafrasea así En todas estas comparaciones Calificaciones y competencias Ellos pierden completamente el punto Encontrarás personas que por no entender tu forma para ministrar Te criticarán Y tratarán de llevarte a lo que ellos piensan que debes hacer Debes ignorarlos Pablo tuvo que enfrentar críticos que malinterpretaron Y difamaron su servicio Su respuesta fue siempre la misma Evita las comparaciones Resiste las exageraciones Y ve solo las recomendaciones de Dios Una de las razones por las que Pablo fue grandemente usado por Dios Fue porque rechazó ser distraído por la crítica O por la comparación de su ministerio con el de otros O por enfrascarse en debates vanos acerca de su ministerio Tal como John Bonjan lo dijo Si mi vida no tiene fruto No importa quien me alabe Y si mi vida tiene fruto No importa quien me critique Mantente desarrollando tu forma La parábola de los talentos nos enseña Que Dios espera de nosotros Que hagamos lo máximo con lo que Él nos da Debemos cultivar nuestros dones y habilidades Manteniendo nuestros corazones ardientes Creciendo nuestro carácter y personalidad Ampliando nuestras experiencias De manera que cada vez seamos más eficaces en nuestro servicio Pablo les dijo a los filipenses Que el amor de ustedes abunde cada vez más En conocimiento y en buen juicio Y le recordó a Timoteo que Avives la llama del don de Dios que recibiste Si no ejercitas tus músculos Se debilitan y atrofian De la misma manera Si no utilizas las habilidades y destrezas que Dios te ha dado Las perderás Jesús enseñó la parábola de los talentos Para enfatizar esta verdad Refiriéndose al siervo que fracasó Al usar su único talento El dueño dijo Quítenle las mil monedas Y dénselas al que tiene las diez mil Si no usas lo que se te ha dado Lo perderás Usa la habilidad que ya tienes Y Dios la aumentará Pablo le dijo a Timoteo Asegúrate de usar las habilidades que Dios te ha dado Ponlas a trabajar Cualquiera de los dones que hayas recibido Podrá crecer y desarrollarse mediante la práctica Por ejemplo, nadie tiene el don de la enseñanza totalmente desarrollado Pero con estudio, retroalimentación y práctica El buen maestro podrá convertirse en uno mejor Y con el tiempo crecerá y se convertirá en un maestro excelente No te conformes con tener un don desarrollado a medias Esfuérzate al máximo para aprender todo lo que puedas Concéntrate en hacer lo mejor para Dios Trabajo del cual no te avergonzarás Aprovecha cada oportunidad de entrenamiento Para desarrollar tu forma y tu destreza de servicio En el cielo Estaremos sirviendo a Dios para siempre Pero ahora mismo Nos podemos preparar para el servicio eterno Practicando aquí Igual que los atletas que se preparan para las olimpiadas Nos mantendremos entrenando para ese gran día Ellos hacen esto por una medalla de oro Que se deslustra y palidece Tú vas detrás de una que es de oro eterno Estamos preparándonos para las responsabilidades y recompensas eternas Pensando en mi propósito Día 32 Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Y que interpreta rectamente la palabra de verdad Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 15 Pregunta para considerar ¿Cómo puedo hacer mejor uso de lo que Dios me ha dado?